Estamos en situaciones de desarrollo, diríamos así, donde estamos visualizando el desarrollo de nuestra parroquia. Gestiones y proyectos para el bienestar de Chinca, sus recintos, sus comunidades. Bueno, como gestiones que seguimos en adelante, ya pasó lo que es el tema de una rendición de cuenta de un año de labores, un año que fue bastante difícil, diríamos así, el trascendental de ese año, y pues con las aspiraciones de que este año que nos viene sea un año más frutífero, pues que después de la larga tormenta venga el momento de las cosechas. Entonces en eso estamos adelantando un montón de proyectos que teníamos ya en pos, en elaboración, algunos ya culminados, algunos que estamos por culminarlos. En eso estamos trabajando en todos esos proyectos. Hemos logrado avanzar algunas de las situaciones importantísimas, logrando con el tema, nosotros en nuestra parroquia tenemos el tema de la minería, de lo que es material petro. Entonces hemos logrado con ellos también ir mitigando algunas situaciones que dentro de la parroquia nos vienen acadeciendo, al menos con esta tempestad de lluvia que ha estado bastante fuerte. Las calles de la población, aquí mismo en el sector de Chafru, totalmente destruida, logramos un poco pues mitigarlo a través de los señores que están haciendo la minería, pues nos han echado la mano en esa parte de compensación, diríamos que es un derecho que el pueblo lo tiene para el tema de compensación. Y así vamos logrando pues poco a poco también, tampoco todos los mineros están trabajando, van recientemente reintegrándose. Entonces iremos logrando por medio de eso, por medio de compensación, y pues en el mismo andar estamos haciendo gestiones por diferentes instituciones, estamos ya a bordo de hacer el tema de los puentes que estamos enviando, ya se envió el proyecto con la aprobación de los tubos para los puentes que van a ser en construcción de tubos metálicos. Hemos enviado un proyecto de cinco puentes de construcción en nuestra parroquia. Entonces esto lo estaremos haciendo también bajo el convenio de la prefectura. Ahora avanzaremos con todo esto para el desarrollo de nuestra parroquia y tenemos un montón de proyectos, proyectos como el sistema agrícola, la producción de aguacate, la producción del guineo orito, la producción del plátano de exportación y otra de las grandes producciones del coco verde enano brasileño. En esto estamos en unos proyectos consensados, no es solamente una visión, son proyectos elaborados. ¿Para qué? Para que trabajen las asociaciones, para que trabaje de pronto un empresario, un microempresario que quiera producir, nosotros sin ningún problema le entregaremos el proyecto para que a través de ese proyecto pueda producir, que no sea una visión o una simple noción que se venga por ahí que quiero producir esto. No, sino que con un proyecto asentado, con un proyecto que tiene una sostenibilidad total en todo lo que es mercado, en lo que es la productividad, en todo lo que es el desarrollo de lo que es la parte agrícola. En esa parte estamos fundamentalmente pues trabajando. Y en la otra parte que es una de las partes esenciales, el tema vialidad dentro de nuestra parroquia, gestionando porque quien tiene la competencia directamente es la prefectura, pero a poco de eso agradecer a la prefectura que está avanzando, la obra de Casemonos está avanzando a pesar de las lluvias y están trabajando ahí. Pues otras de las grandes obras que se están haciendo se han mitigado durante estos días pues los temas emergentes que han habido, taponamiento, deslizamiento en diferentes partes, eso se ha estado mitigando. Y estamos ya en la planificación porque estamos queriendo decir que estamos llegando a la temporada de verano, ¿no? Es cuando se necesita la habilitación, la limpieza de todas las vías alternas, las vías de tercer orden, los caminos vecinales, diríamos así. Pues ya estamos en planificación con el ingeniero Luis Álava, quien distribuye la maquinaria, para poder dar el mantenimiento, la limpieza a todos estos caminos y los agricultores puedan sacar su producción en esta temporada de verano.